Tardes, así es, siendo las doce horas con trece minutos del día veintiocho de septiembre, se abre la reunión presencial y acceso remoto o virtual de la Comisión del Agua, con el objetivo de verificar la existencia del quórum. Tenemos todas así. Muchas gracias, diputada. Se da inicio a la reunión presencial y acceso remoto o virtual del día veintidós de septiembre del año dos mil veintidós de la Comisión de Agua, instalados en la sala en Morelos, ubicada en el primer piso del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Punto número uno, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Punto número dos, lectura de aprobación en su caso del orden del día. Aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Análisis y discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen que recaen en los siguientes asuntos. Número 944, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Junta Central de Agua y Sanamiento para que en uso de sus facultades y atribuciones coordine a la brevedad los trabajos para la construcción de laguna de oxidación en la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de San Francisco de Borja. Debido a la urgente necesidad de proteger que desechos y basura vayan al río San Pedro. Iniciador o promovente, el diputado Omar Bazán Flores del Grupo Parlamentario del PRI. El siguiente es el número 1003, una iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que se dé a conocer cuál es la estrategia a seguir para cumplir a cabalidad con los acuerdos de la Agenda 2030 en lo relativo al objetivo 6 que establece agua limpia y saneamiento. Iniciador o promovente, el diputado Omar Bazán Flores. El punto número 5 es el análisis, discusión y aprobación en su caso de los siguientes asuntos. El número 1091, iniciativa con carácter de decreto a fin de crear la mesa técnica de agua de naturaleza temporal que tiene por objeto alinear esfuerzos conjuntos y coordinados para implementar en nuestra legislación local los instrumentos o herramientas necesarias para fortalecer nuestro marco jurídico en materia de manejo responsable. El número 1101, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Congreso de la Unión para que a la brevedad posible se cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de fecha 25 de febrero del 2022 en la controversia constitucional 56 diagonal 2020. Promovida por el municipio de Cusiburiachi, estado de Chihuahua, efecto de despedir la ley general de aguas. Iniciador o promovente, el diputado Omar Bazán Flores. Siguiente punto, la iniciativa número 1150, una iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Junta Central de Agua y Sanamiento, así como a las juntas municipales y o rurales de agua y sanamiento, para que se tomen las acciones y medidas correspondientes para garantizar a los ciudadanos chihuahuenses su derecho humano fundamental de acceso al agua potable y saneamiento las 24 horas del día sin tandeos. Iniciador, diputado Omar Bazán Flores. El siguiente punto es el número 1183, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar un cuarto párrafo al artículo primero de la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, a fin de privilegiar el derecho de acceso al agua como consumo doméstico y personal ante cualquier otra actividad económica y con carácter de punto de acuerdo para exhortar a la representación estatal de Conagua para que proporcione la información relativa a los mecanismos que se emplean actualmente con el propósito de detectar, prevenir y sancionar la extracción ilegal de los títulos de concesión del registro público de derechos del agua, así como las inconsistencias detectadas al momento por la comisión que hayan afectado la disponibilidad de recursos hídricos en el Estado. Iniciador, grupo parlamentario de Morena. Siguiente punto, número 6, informe del turno de los siguientes asuntos a la comisión. La número 1207, iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se propone reformar diversos artículos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, a fin de regular lo relativo a las aguas pluviales. Iniciador o promovente, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI. Y la número 1236, iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, a fin de reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de gestión del agua. Iniciador o promovente, el de la voz, diputado José Piñón Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI. Y por último, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria que sirva someter a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. A favor. A favor. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración para aprobación de los diputados presentes el acta de la reunión anterior, aclarando que fue hecha de su conocimiento por correo electrónico con la debida antelación. Por lo cual, le solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. No habiendo ninguna observación, declaro aprobada el acta de la reunión anterior. Continuando con el desahogo de la reunión, procederemos al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen que recanen los siguientes asuntos. A continuación, le damos el uso de la voz a la secretaria técnica de la comisión para que nos explique los proyectos de dictamen. Adelante, por favor. Gracias. Oigan, no se alcanza a escuchar, como que no sé si está parado el micrófono, eh. Ahí se escucha mejor, diputado. Ahí se oye. A ver, es que no, no. A ver si puede hablar poquito. Ahí, ahí se escucha. Ahí ya mejor, sí. Para volver a leerlo. No, dale, dale. Sí entendí más o menos, nomás que sí, de lejos. Ah, ok. Ok. Sí, ese es el sentido del asunto 944. Perfecto. Y, bueno, pues, solicito a la diputada secretaria que pregunte a quienes integran la comisión si están de acuerdo con el proyecto de dictamen en los términos comentados y alguien quisiera hacer el uso de la palabra en este sentido. A favor. A favor. Muchas gracias, diputada secretaria. dicho dictamen sea agendado para ser desahogado en la próxima sesión del pleno de este congreso. Ahora bien, continuando con el orden del día, pasamos al análisis y discusión del proyecto de dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto, la iniciativa con el número 1003, por lo cual solicito a la secretaria técnica que nos explique el proyecto de dictamen. Con su permiso, presidente. Con su permiso, presidente. Entonces, que se nos informe sobre los avances de la estrategia, cómo se ha ido cumpliendo. Entonces, se modifica un poco, pero en el sentido positivo, simplemente diciendo cuáles son los avances. Si me permiten, leo el acuerdo. La legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que se dé a conocer los avances a la fecha de la estrategia a seguir para cumplir los acuerdos de la Agenda 2030 en lo relativo al Objetivo 6 de Agua Limpia y Saneamiento. Muchas gracias. Solicito a la diputada secretaria que pregunte a quienes integran la comisión si están de acuerdo con el proyecto de dictamen en los términos planteados. Con su permiso, diputado presidente, le damos a que la diputada de dictamen. Entonces, pasamos a la votación. Con su permiso, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados si están de acuerdo con el proyecto de dictamen de la iniciativa 1003 en los términos planteados. Quienes de atención a la formación, si están de acuerdo con el estado de la Administración de Humanos, en la formación de manera habitual, debido a votos, por favor. Quienes de atención a favor. A favor. A favor. A favor. ¿Botes en contra? ¿Abstenciones? Informo a la presidencia que se han manifestado cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones, para la aprobación del proyecto de dictamen de la Secretaría de Mil Tres. Muchas gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen que recae en la iniciativa identificada con el número 1003, por lo que se instruye a la Secretaría Técnica dicho dictamen se ha agendado para ser desahogado en la próxima sesión del Pleno de este Congreso. Continuando con el desahogo de la reunión. Si me permite, diputado, ¿quieren que se agenden para el día de mañana los dos proyectos? Sí, podemos agendarlos de una vez para darle salida el día de mañana y le pediría dar lectura al relativo al municipio de San Francisco de Borja, si mis compañeros legisladores no tienen ningún inconveniente. ¿Y el otro asunto, el 1003? ¿Quién lo puede leer? ¿El 1003? De la Estrategia, de la Agenda 2030. ¿Está bien? Gracias. Perfecto, pues continuando con el desahogo de la reunión, solicito a los integrantes de esta comisión, formulemos un análisis y discusión en su caso, respecto de los asuntos señalados en el punto número quinto del orden del día, por lo cual le solicito a la Secretaría Técnica que nos explique el contenido de la iniciativa 1091. Con su permiso, presidente. El 1091 es una iniciativa con carácter de decreto a fin de crear la Mesa Técnica de Agua de Naturaleza Temporal, que tiene por objeto alinear esfuerzos conjuntos y coordinados para implementar en nuestra legislación local los instrumentos o herramientas necesarias para fortalecer nuestro marco jurídico en materia de manejo responsable y sustentable del agua para orientar su uso y consumo nacional. El iniciador propone que se establezca esta mesa técnica, se propone una agenda de trabajo con varios temas, esta mesa técnica se propone en el contexto de la sequía y la integración, es una integración plural. Más sin embargo, bueno, lo que ustedes resuelvan, la mesa técnica a petición de ustedes se considera que no se ha ponido de decreto. Sí, bueno, por supuesto, yo quisiera, si alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra en este sentido, sobre la información que nos está dando la Secretaría Técnica. Ok, yo lo que pudiera comentar es que efectivamente esta es una propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y que se da precisamente en el contexto de la sequía que ha tenido el Estado de Chihuahua y que si bien en este momento la situación es diferente, sí es importante hacer un análisis a profundidad y convocar a especialistas en la materia para poder trabajar en la presente solicitud o propuesta de generar una mesa técnica que apoye precisamente a esta comisión y al Congreso del Estado a tener mayor información en cuanto a algunas estrategias de carácter legislativo. Entonces yo pediría pues que se vaya el sentido del dictamen, ¿no? Sí, que sea de acuerdo al artículo 54 del reglamento, que las mesas técnicas o reuniones informativas sean a petición de la comisión. Si ustedes así lo acuerdan, se puede proponer la instalación. La iniciativa propone que esté integrada por autoridades del agua, academia, investigadores, cámaras, colegios, organizaciones de la sociedad civil, productores, comercio e industria, entre otros, para que con sus valiosas y aportaciones contribuyan a enriquecer los trabajos legislativos. Excelente. Yo pediría a la Secretaría Técnica si se pudiera trabajar en algunos perfiles que sean idóneos para formar parte de esta mesa técnica. Sí, si quieren para la próxima reunión hacerles una propuesta, tanto de plan de trabajo y como de propuesta de personas que podemos invitar a la mesa. Ok. Bueno, excelente. Pues una vez realizado el análisis de la iniciativa 1091, solicito a la diputada secretaria pregunte si están de acuerdo con el sentido para realizar el proyecto de dictamen correspondiente a dicho asunto. A favor. A favor. Muchas gracias, diputada secretaria. Ahora bien, continuando con el orden del día, pasamos al análisis y discusión de la iniciativa con carácter de acuerdo, identificada bajo el número 1101, por lo cual solicito a la Secretaría Técnica que nos explique el contenido de la iniciativa. Con su permiso, presidente. Es una iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Congreso de la Unión para que a la brevedad posible se cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la sentencia de fecha 25 de febrero de 2022 en la controversia constitucional 56-2020 promovida por el municipio Cusiburachi, Estado de Chihuahua, a efecto de despedir la Ley General de Aguas. En este sentido, lo que se pretende es exhortar al Congreso de la Unión para que la brevedad se cumpla. La Comisión del Congreso de la Unión ya está acercando esto para tener al final, para diciembre, la Ley General de Aguas. Entonces, no sé si ustedes qué resuelvan, si realizar exhorto en ese sentido. Sí, bueno, pues yo una vez realizado el análisis de la iniciativa, solicitaría, no sé si alguien quiere hacer uso de la voz sobre este punto en específico. Ok, bueno, pues pediría a la diputada secretaria, pregunte si están de acuerdo con el sentido para realizar el proyecto de dictamen correspondiente a dicho asunto. Sin permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados que están de acuerdo en que se elabore el proyecto de dictamen de la iniciativa 151. En los términos comentados, presunta la afirmativa respecto a la iniciativa que menciona, a favor, presenta con la noticia en los señores de evaluación, por endeudado a voto. A favor. A favor. ¿Se oye, me habla cuando tiene un confinamiento? Espera, espérame. A favor. Gracias. Si tiene una... Muchas gracias, diputada secretaria. Continuando con el orden del día, pasamos al análisis y discusión de la iniciativa con carácter de acuerdo, identificada bajo el número 1150, por lo cual solicito a la secretaria técnica que nos explique el contenido de la iniciativa. Con su permiso, presidente. La iniciativa 1150 es una iniciativa presentada por el diputado Bazán Flores en el sentido de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento, así como las juntas municipales y o rurales de agua y saneamiento, para que se tomen las acciones y medidas correspondientes para garantizar a los ciudadanos chubahuenses su derecho humano fundamental de acceso al agua potable y saneamiento las 24 horas sin tandeos. Se propone que se eliminen los tandeos. En este sentido, se propone consultar al titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento y a los titulares de las juntas municipales para su opinión y comentario al respecto, por tratarse de un tema feminimitamente técnico. Así es. Muy bien, pues, realizado el análisis de la iniciativa 1150, solicito a la diputada secretaria, pregunte si están de acuerdo en el sentido para realizar el proyecto de dictamen correspondiente a dicho asunto. A favor. A favor. Muchas gracias, diputada secretaria. Y finalmente, pasamos al análisis y discusión de la iniciativa con carácter de decreto identificada bajo el número 1183, por lo cual solicito a la secretaria técnica que nos explique el contenido de la iniciativa. Con su permiso, presidente, este asunto es una iniciativa con carácter de decreto y de acuerdo. La iniciativa con carácter de decreto propone modificar el artículo primero de la ley estatal del agua. Lo que se propone es garantizar el derecho al acceso al agua para consumo doméstico y personal y deberá privilegiarse ante cualquier otra actividad económica, ya sea industrial, agrícola o de otra índole, considerándose como prioridad el abastecimiento de agua y la cobertura de servicios de saneamiento sin discriminación para los sectores más vulnerables de la población. Es lo que se propone respecto al artículo número uno. Y en cuanto al acuerdo, se propone exhortar a la persona titular de la representación estatal de Conagua a fin de que proporcione la información relativa a los mecanismos y competencias de la dependencia de su cargo que se empleen actualmente con el fin de detectar, prevenir y sancionar la extracción ilegal de los títulos de concesión de registro público de derechos del agua. Y de igual manera, se solicita amablemente la información detallada de las inconsistencias detectadas al momento por la comisión que hayan afectado la disponibilidad de recursos hídricos en el Estado. En este sentido, respecto al acuerdo, es una petición de información a Conagua sobre los aspectos que se plantearon. Y respecto al otro, el decreto, es sin modificación a la ley estatal de agua. Excelente. Pues, una vez realizado el análisis de la iniciativa, solicito a las y los diputados que integran la comisión, si alguien quiere hacer uso de la voz en el sentido de la iniciativa 1183. ¿Nadie? Respecto al punto de acuerdo, ese queda, pienso que perfectamente claro, cuál es la circunstancia. ¿Habría alguna manera de ver cómo queda, cómo está el artículo primero y cómo quedaría? Sí, el artículo primero, este, se conforma por tres párrafos. De hecho, en el tercer párrafo, el artículo primero, dice que la presente ley reconoce el derecho de todas las personas a tener acceso al agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, asequible a saneamiento de las aguas residuales y a su disposición. En este caso, lo que se pretende es que cualquier sector vulnerable no pudiera, no tuvieran, este, se ha discriminado para los sectores más vulnerables de la población. Si se fijan dentro del articulado, el artículo primero se contempla que todos, todas las personas tendrán derecho al agua. Y en este caso, dice que se tiene que privilegiar ante cualquier otra actividad económica, industrial, agrícola o de otra índole, el consumo doméstico. El artículo, pues lo prevé en el último párrafo, este derecho que tienen todas las personas para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre y asequible. No sé ustedes al respecto qué opinen, pero en esos términos sería modificar el artículo primero. Pues no sé si el diputado Edín Pautemo, que es iniciador de su grupo parlamentario, lo pudiera expresar al respecto. Yo entiendo que la intención del decreto no es sólo el reconocimiento que ya expresa el artículo, sino la prioridad. Y me parece que allí está la diferencia, la prioridad en cuanto al uso doméstico y humano del recurso. Y me parece que tal como está redactado ahorita, si bien se establece el derecho, no se establece la prioridad y creo que esa es la intención del decreto. Establecer la prioridad por encima de cualquier otra actividad, el consumo doméstico. Sí, ¿no? Y me parece que va acorde con el derecho humano al agua. ¿Por qué? Bueno, porque con independencia de cualquier otra actividad debe privilegiarse primero ese uso doméstico para las personas. Me parece, bueno, la propuesta que les puedo yo hacer es una redacción en ese sentido, que sea privilegiarlo y no este comprometer, o sea, pensionar actividad económica, industrial, o sea, sino simplemente privilegiarlo sobre cualquier otra actividad. Pues es que por eso se prioriza, ¿no? Por eso se prioriza. Si no le establecemos sobre qué se prioriza, pues entonces queda igual. O sea, la intención es decir, ante lo limitado del recurso, ante lo que nos enfrentamos con la cuestión del agua, debe priorizarse el uso doméstico y humano del agua. Por encima de cualquier otra actividad, dirían algunos, sí, ¿no? Yo entiendo que diría, bueno, por encima del uso industrial. Pues sí, por encima del uso industrial. O por encima del uso agrícola. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué vamos a determinar? Que un uso industrial o agrícola haga primero uso del agua que el uso doméstico, el de las personas. Dice que no, estaríamos yendo en contra de principios constitucionales en derechos humanos e incluso convencionales. Entonces, me parece que no es algo drástico, o sea, va muy acorde con una visión humanista en el derecho al líquido vital. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Y si ustedes así lo disponen, ¿qué les parece si votamos la posibilidad de que se analice, ¿no? De que se analice un cambio en la redacción o lo turnamos para que se presente el proyecto en la siguiente reunión de comisión? ¿Sí, señor? ¿Pero cuál de las dos? En el sentido, o sea, así como usted nos lo está planteando, es que está una mala área, una propuesta de redacción. En el sentido de ustedes… ¿Votarían en el sentido ahorita o…? ¿En el sentido de lo vamos a votar? ¿No? ¿No fue la idea? ¿Cómo ustedes lo decían? Yo propondría votar el sentido, pero sí tener una propuesta de redacción en específico que no sea, obviamente, limitativa ni excluyente y que defina, por supuesto, el tema del derecho humano al acceso al agua como un tema prioritario, pero sí analizar los términos de redacción. Muy bien, pues, una vez realizado el análisis de la iniciativa 1183, solicito a la diputada secretaria, pregunte si están de acuerdo en el sentido para realizar el proyecto de dictamen correspondiente a dicho asunto. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados quienes estén por la afirmativa respecto del contenido. No, 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 no. Expresar su voto levantando la mano, el señal de aprobación o bien manifestarlo devido a voz. Con las salvedades mencionadas, a favor. Con las salvedades mencionadas, ya previamente comentadas, también a favor. informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones por la aprobación de la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa 1183 muchas gracias diputada secretaria, finalmente pasando al último punto de su hogar, solicito a la diputada secretaria, pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados si existe algún asunto general a tratar en esta comisión una disculpa hay un error aquí en el formato de redacción tienen toda la razón quedan ahí dos asuntos pendientes continuando con el orden del día respecto al punto número 6 de los asuntos enlistados en el orden del día para hacer de su conocimiento el turno a esta comisión de los asuntos 1207 y 1236 con la intención de que se tenga oportunidad de dar previo estudio de dichas propuestas para estar en posibilidad de entrar a su estudio y discusión en la próxima reunión de comisión pregunto así es finalmente pasando a los asuntos generales pregunto a la diputada secretaria a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar por instrucciones de la presidencia pregunto si existe algún asunto general a tratar por parte de los compañeros integrantes de la comisión no hay ningún asunto general a tratar muy bien perfecto pues no habiendo más asuntos que tratar siendo las 12 horas con 45 minutos del día en que se actúa se levanta la reunión de la comisión de un segundo diputado por favor si quieres hacer el comentario sobre la posibilidad de de la reunión que tenemos planteada para para que la comisión asista a a ciudad camargo diputado por supuesto con mucho gusto diputado en el énfasis precisamente de salir de la torre legislativa y de escuchar a los diferentes sectores de la población del estado de Chihuahua es que se hace esta propuesta en la cual tuve oportunidad de hacerle el planteamiento a cada uno de ustedes en lo personal para la próxima semana sesionar la comisión de agua en el municipio de Camargo y que en la propuesta sea también de carácter informativo pero también en la posibilidad de escuchar pues a los habitantes de la región centro-sur de de nuestro estado entonces el sería hacer la la propuesta de manera oficial y estaríamos hablando de que se estaría realizando esta reunión de la comisión el próximo lunes aquí les digo aquí les digo el día estamos hablando del 3 verdad lunes 3 de octubre a las 11 de la mañana en la ciudad de Camargo Chihuahua no sé si gustes comentar algo al respecto diputado Aguilar y pues la idea es esa como la comenta el diputado presidente que se haga una reunión acá en la ciudad de Camargo y que invitemos a algunos de las personas involucradas en la administración y uso del agua tanto en lo del tema habitacional y el tema agrícola verdad y pasar un un informe a la ciudadanía de lo que la propia comisión ha venido haciendo esa es parte importante y tomar en cuenta también los comentarios de ellos en relación al manejo y administración del uso del agua en el estado de Chihuahua entonces es parte de la propuesta del diputado presidente y yo en lo particular lo veo con muy buenos ojos porque pues el que las comisiones salgan a las diferentes ciudades del estado la gente lo ve muy bien y pues nos llevamos también el sentido de la gente en esa en esa amplitud Así es efectivamente diputado y pues de manera económica si están a favor o escuchar sus comentarios respecto a celebrar esta reunión de la comisión de agua en el municipio de Camargo si alguien quiere comentar al respecto ok perfecto bueno pues les agradezco mucho reiterarles no habiendo más asuntos que tratar siendo las 12 48 del día en que se actúa se levanta la reunión de la comisión de agua y pues nos vemos la siguiente semana en el municipio de Camargo buenas tardes a todos gracias diputado buen día un saludo Gracias.